Pokémon Espada, aquí tenemos a Código Cero, tenemos a Eternatus, tenemos a Zuelus, bueno, tenemos un montón de Pokémon, pero he decidido dejar a Como y he puesto en el equipo a Charmander, que aunque está a nivel 5, vamos a convertirlo en un Charizard mientras nos dirigimos a capturar a Zacian y Zamacenta en esta parte final del juego, chicos ya estamos en el Endgame, en la parte final de este juego, de este grandísimo Pokémon Espada de esta grandísima serie últimos capítulos, vale, aquí, Pueblo Amura, aquí tenemos que ir, ¿no? Perfecto Taxi voladora hasta Pueblo Amura, sí, allá vamos, ah, ya estábamos aquí, perfecto vale, pues vamos chicos, supongo que estarán aquí los malos, ¿no? si no habéis visto los episodios anteriores, no os preocupéis, estamos intentando capturar a los malos con el pelo espada y el pelo escudo para ver si nos devuelven la espada oxidada y el escudo oxidado, y así podemos encontrar a Zamacenta y a Zacian no deberíais estar aquí, es demasiado peligroso ahora mismo no nos des la turra, estamos al oro de la movida el personal y los aficionados están de una pieza o sea, ahora tenemos Pokémon gigamantizados que están totalmente desatados y van a los gimnasios de cada pueblo a volar mochas y nosotros somos los únicos que podemos detenerlos, así que allá vamos no olvides dejar un like, a ver a cuantos likes llegamos en esta parte final del juego y dentro de poco empezaremos una nueva serie pero primero vamos a acabar esta hola guiar a dos necesitamos eléctrico o planta, ¿no? vale, tengo que cambiar, eh, un escadril no me va bien un escadril no me va nada bien me va a desintegrar a la primera tengo que cambiar estamos en problemitas cambiamos de Pokémon, amigos no, deberíamos poner a Monkey que es tipo planta o eléctrico, este, súper eficaz a ver vale, vamos a poner a Dusknoir que es súper eficaz el puño trueno, ¿vale? vamos allá ven aquí, escadril Dusknoir es muy bueno, eh, me gusta es un Pokémon que yo antes de esta serie no conocía especialmente o sea, sabía que existía porque cuando abro cartas lo veo pero no sé, le he pillado cariño antes mi fantasma favorito era Gengar y bueno, lo sigue siendo pero me gusta mucho me gusta mucho le he pillado cariño a a este Pokémon bola gigante vamos allá Inteleon bueno, es que Inteleon es tipo agua, tío contra un Gyarados difícil me encantaría tener un Gyarados tipo tipo Shiny que rojo, guapísimo, eh y bueno, lo que os decía la nueva serie probablemente sea de Palworld que creo que el primer episodio lo haré en Tekendo Games o en Tekendo Juega mis otros canales, estad atentos y luego igual la serie completa la hago aquí pero aún no lo he decidido depende del apoyo que tenga lo que es seguro es que voy a hacer una serie porque lo estuve probando ayer y me encantó tiene un montón de cosas chulas divertidas es como un Pokémon pero survival muy divertido con muy buenos gráficos y muy interesante ¿para qué convierte en Dinamax a este que está a punto de morir y además es tipo agua que no le va a hacer nada? vaya desastre, amigo Paul, no te estás enterando ¿cómo le haces un ataque tipo agua a un Pokémon tipo agua? de verdad este tío no se sabe la tabla de tipos fatal, ¿eh? ¿lo habéis visto? muy mal vale, vale, vale ha empezado a llover golpe mordaza al obstagún y ahora yo puño trueno no vale puño trueno ya all in maxichorro ¿puedo atacar ya? tan lento es el mío que no ataca nunca ala se lo ha cargado de una madre mía pobre Death Now pobrecito puño trueno eso sí que es un ataque y me lo cargo de una ahora sí ya sabéis quién manda en este lobby wow qué bueno, ¿eh? el puño certero que le hemos metido nice gracias hemos conseguido calmarlo sin que nadie sufriera ningún daño y me dan la tarjeta de liga muy poco común de Katy muy bien ¿de qué sirven esas tarjetas? en plan ¿estamos coleccionando cartas Pokémon en el propio Pokémon? vale ¿dónde están los malos? a ver eh rin rin me dan por teléfono ¿qué es eso? oye, creo que alguien te está llamando Tequendo ¿quién será? necesito vuestra ayuda los dos tipos esos están en el laboratorio no, es Sonia madre mía tenemos que ir ya, eh si no le van a robar a Sonia pobre malditas salimañas vamos a por ellos rápido laboratorio Pokémon vale perfecto ¿qué Pokémons tendrán esos tíos? hmm no lo sé pero igual como no sé qué Pokémons llevan precisamente igual es inteligente poner de primeras oye, no ha sido de nivel Charmander pues vaya ruina igual es interesante poner de primeras a Dusknoir porque como tiene muchos ataques creo que está bien ¿qué pasa señor? bola nada, ¿no? ¿no me da nada? no vale tenemos que ir a la ciudad inicial ha dicho, ¿no? vale salimos volando volando voy volando vengo a ver ¿por dónde era? por la parte inicial ¿no? aquí pueblo par ¿dónde tenemos que ir? tenemos que ir al laboratorio ¿no? y el laboratorio está aquí pueblo par sí, vamos let's go se las van a ver conmigo con el gran campeón esos malditos mequetrefes bueno, voy a curarme rápidamente oye, el Charmander no ha subido de nivel yo pensaba que subiría de nivel es que no me han dado puntos de experiencia por ese combate jolín quiero un Charizard Charizard me encanta la verdad es uno de mis Pokémon favoritos un día deberíamos hacer un vídeo debería hacer un vídeo poniendo en orden mis top 10 Pokémon favoritos o algo así ¿no? creo que estaría bien tier list de los Pokémon favoritos de Tekendo y que vosotros también me los pongáis en los comentarios rollo tenemos todos aquí una lista de nuestros Pokémon favoritos ¿el pueblo es por aquí o por dónde es? no, esto ya es el puro pueblo ¿no? a ver está por aquí el laboratorio ¿no? aquí está vamos gracias a nuestra ilustrísima que grandiosidad sabemos que las estrellas de SEO que reunió el presidente Rose se encuentran aquí vosotros personajes de menor renombre no sois dignos de tan maravillosos tesoros entréganoslas ahora mismo ¿qué tendrá que ver la fama con las estrellas de SEO? no sé cómo os habéis enterado de que las tenemos aquí pero no pienso dejar que caigan en vuestras manos a mí la verdad es que estos malos me parecen muy guays con el traje rojo el traje azul visten muy bien tienen un pelo espectacular me caen bien vosotros dos no podéis alcanzar a comprender lo importantes que son hoy, 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 hoy ahora qué hermanito mío uff, qué molestia más molestosa ja, 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 ja aquí los estáis molestando sois vosotros Paul jamás os perdonaré que hayáis obligado a esos pobres pokémonos a ir maxiciarse devolvéndonos el escudo oxidado vaya, vaya, vaya me esperaba que el campeón apareciese por aquí pero no el perdedor este ¿qué ocurre? ¿acaso te quedaste con ganas de perder más? ¿eh, perdedor? grrrr no le hagas ni caso Paul no son más que un par de payasos bien dicho no es plan venirse abajo por una sola derrota ya vamos a por ellos gracias Tegendo venga saquemos a estos cenúteros de aquí ¿cenu qué? ¿qué nos ha llamado? hermano qué insolencia qué agravio cómo se atreve este donde nadie a dirigirse a nosotros de esa manera no podemos permitir tamaña falta de respeto dice Tizonio esta vez llevamos pokémon incluso más fuertes que antes preparaos para una soberana paliza estos tíos no saben con quién se han metido míralos vaya cracks Dargo y Tizonio solo llevan tres pokémon bronzón y gollizopod bien tipo metal me van con un tipo acero pues creo que llevo puño de fuego o sea que estamos bien a ver a ver a ver vamos a darle dusknoir grande mira mira y el otro saca una oveja es que el otro no se está enterando super eficaz contra bronzón vamos allá golpe bajo de gollizopod hoy va me quita un montón maldita sea bueno cuidado bien ataca 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 dus noir coma pam bien a la siguiente me lo habré cargado y además se ha quemado perfecto hipnosis no me lo creo me va a dormir no puede ser vaya liada amigos me ha dormido voy a tener que cambiar de pokémon voy a tener que cambiar de pokémon puedo usar un guiar a dos igual bueno el tipo bicho es bueno contra el tipo agua no especialmente a ver si creo que el mejor o escadril escadril está muy bien escadril a reventar hago un terremoto y me los cargo ah no el bronzón creo que era creo que era inmune al terremoto porque flota o no se que os acordáis me suena me suena vale tuvo la maldita oveja o sea el pol va con la oveja hasta el fin del mundo es espectacular me encanta no no es muy eficaz bien el bronzón ya se va a morir quemado perfecto vale pues voy a por el golisopod taladadora al golisopod poco eficaz como que poco eficaz y avalancha super eficaz vamos allá toma ah no me lo he cargado pero bueno el bronzón si que se ha ido para el lobby perfecto solo queda el feo del bicho ese metálico bien a ver si me evoluciona a charmele la verdad estaría bastante guapo bastante fresh nivel 66 nivel 72 nivel 18 ha aprendido ha subido el nivel 5 al nivel 18 ha subido el nivel 5 al nivel 18 increíble quiere aprender drago aliento me encanta pues le quitamos gruñido drago aliento espectacular hemos hecho bien en pillarlo ha subido de golpe que son 13 niveles si no 13 más 5 18 13 niveles de golpe espectacular quiere aprender colmillo ignio si me interesa le quitamos ascuas no o pantalla humo si guarañazo bueno pantalla humo colmillo ignio cuanto hace 65 pero es de tipo ataque wow buenísimo buenísimo hemos hecho bien en poner a charme me alegro me alegro colmillo ignio algo más quiere aprender oh guapos en la siguiente cuanto va a subir doublade doublade era tipo hada me suena que era tipo hada y falinks es tipo lucha es tipo lucha si vale eficaz super eficaz super eficaz y a ver terremoto terremoto aunque me voy a cargar a dubwool pero me da igual terremoto dubwool para la lobby vale dubwool se va a morir el solo porque se hace daño a sí mismo dubwool es que te has inmolado tú te has volado la mocha a ti mismo a bocajarro ojo no me lo creo me ha reventado super eficaz colin vale no pasa nada que no pandal cúnico amigos tranquilos tengo que ver es que no sé que ataques tengo que sean múltiples la verdad no sé si tengo algún otro pokémon que haga un ataque múltiple pero bueno mira volador aquí es chiquico hada siniestro o charmander no creo que voy a poner a gardevoir gardevoir me gusta gardevoir que hace tiempo que no lo saco y es un pokémon elegante bonito con una buena lechuga en la cabeza medio cebolla cebolla dulce intelion también me gusta la verdad me gusta vale a ver eh super eficaz a phalanx no pero phalanx ya estaba casi muerto tío bueno no pasa nada él ataca al otro no ataco a phalanx entonces yo que a quien ataco al otro o como va esto charmander ha subido al nivel 22 espectacular quiere aprender cuchillada venga vamos allá por arañazo correcto por arañazo estoy flipando tío sube los niveles ahora ha subido 4 muy bien muy bien charman estará a punto de evolucionar ya eh en veros tenemos un charizard os lo digo increíble y para la lobby me van a dar ya a a a zaciano o a zamacenta nivel 24 otro nivel lanzallamas sustituir sustituir wow ataca con una gran rafa de fuego que puede causar quemaduras buenísimo adiós ascuas y bienvenido lanzallamas buenísimo perfecto puf lanzallamas vale clinklan va a sacar a clinklan tipo metálico y bsharp uh eso también es tipo metálico tiene buenos pokemon eh pero no suficiente fuerza lunar contra bsharp debería cambiar de pokemon pero bueno no pasa nada vamos allá clinklan bien lo que pasa es que tenemos que atacar a los dos al mismo hemos dividido los esfuerzos pero bueno este pokemon este combate me hace gracia porque estamos luchando como en la nada como en la matrix y no era ni super eficaz y se lo ha cargado de una espectacular charmander nivel 26 buenísimo vale se ha cagado el isopod que tiene otro ah no vale que antes lo había cambiado vale 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 pues nada fuerza lunar ahí estamos escaramuza que hace el isopod es bastante fuerte y rápido eh lo habéis visto buah si lo ha cargado si lo ha cargado de una tenía un ataque eléctrico mamma mía se ha hecho baño a sí mismo bueno yo ahora me cargaría algo el isopod y él no sé si le da tiempo a sacar a otro y cargárselo la verdad a ver ay 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 charmander nivel 27 corbinite buah ah vale corbinite es de los nuestros pensaba que era suyo no vale creo que ya no le queda a nadie ¿no? no no le queda a nadie lo siento clink clank te vas pa' la lobby eh no hombre no que pesado bueno no pasa nada me harán sacar a otro corbinite no le ataca tío corbinite pero atácale y metele un picotazo o algo vaya ruina el corbinite eh no pasa nada amigos no pasa sacamos a charmander me lo va a matar de una ¿no? me gustaría pero me matará de una ¿no? me la juego no 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 me la voy a jugar es que me matará de una yo creo me mataría de una eh aunque el fuego es muy efectivo contra el hierro contra el hierro contra el metal pero me mataría de una demolición vamos allá ahí va me he equivocado ahí está muy bien vamos a ver a ver si me se me evoluciona de charmander a charizar directo os imagináis no pasa por charmeleon al 29 eh creo que al 32 o al 36 se evoluciona quería aprender cada susto no la verdad es que no me interesa mucho no no quiero aprenderlo increíble oh se desmaya eh mira mira oh lo siento amigo eh míralo míralo qué bonito eh qué mono a que mola mucho qué os parece cuál es la evolución que os gusta más charmander charizar o charmeleon a mí es que me gusta mucho eh lo veis qué guay mira 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 guau qué guapo eh qué guapo qué os parece me encanta me encanta charmeleon charmeleon es muy chulo eh los datos de charmeleon se han registrado en la pokédex fuego pesa 19 kilos y mide 1,1 metros bien guapos estamos a punto de conseguir un charizar eh toma ya hemos ganado cómo es posible que nuestros exquisitamente entrenados pokémon hayan perdido no es justo uniendo fuerzas gana cualquiera aunque he de admitir que habéis combatido de manera excelente claro porque vosotros no habéis unido fuerzas ¿verdad? qué mal está la peña dejad a los pokémon en paz y volvernos del escudo oxidado de una vez esto perdone la interrupción ten cuidado con esos dos eh enhorabuena por llevar a cabo con éxito tu misión de infiltración imagino que tendrás las estrellas de SEO ¿cómo? ¡era mala! sí, gracias a que ustedes los distrajeron el tiempo suficiente la ayudante le entrega la estrella de SEO a Tizoni Dargo era una infiltrada era malvada qué tía pero qué haces ¿por qué le das a la estrella a Sonia? vaya Magnolia dice nos ha engañado muajaja son momentos como estos que hacen que vivir merezca la pena ¿verdad hermano? completamente de acuerdo el combate de antes no era más que una mera distracción habíamos ganado incluso antes de comenzar a más ver querida audiencia hasta que os honremos con nuestra presencia hey, esperad ¿por qué has hecho esto? perdónenme profesora Sonia ha sido una mentira desde el principio era necesario para que nuestro plan de devolver el poder a los descendientes de la familia real de Galar siguiese en curso simplemente he hecho lo que tenía que hacer no vaya desastre no me lo puedo creer vamos a ver qué dice Sonia ¿y dónde están ahora? Sonia Sonia no dice nada se ha quedado muda a ver qué dice esta parece que lo de esos dos no era solamente palabrería no me lo puedo creer están conmichados con ellos ¿y ahora dónde hay que ir? vale, vámonos igual están en el box que Oniria otra vez ah, mira, ahora se ve esperad no os veáis sin decir nada pero si acabo de hablar contigo perdona es que parecías tan decepcionada no queríamos empeorar aún más las cosas pensábamos que preferirías estar sola no entiendo cómo he dejado de engañar de esa manera es tu culpa mía ya está superado esos tipos se han hecho con un montón de estrellas de SEO y a saber qué tienen pensado hacer con ellas seguro que buenas intenciones no tienen precisamente tenemos que ir tras de ellos no es hora de andar lamentándose así que habla jejeje a gallas no te faltan desde luego me voy a ver que ahora afrontas los problemas con mayor madurez abuela la confianza entre entrenador y Pokémon es lo que permite exprimir al máximo la fuerza del fenómeno Dinamax sospechos que aquellos dos están extrañando las partículas de Galar de las estrellas de SEO para obligar a los Pokémon a Dinamaxizarse eso explica sus acciones madre mía ahora que las tienen en su poder serán capaces incluso de mayores atrocidades pero madre mía dijeron algo de desencadenar la verdadera naturaleza de Zacian y Zamacenta madre mía van a liberar a Zacian y a Zamacenta otros cuatro estadios madre mía hola 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 Pokémon es en peligro bueno bueno creo que ya podremos ir a por Zacian y Zamacenta vamos hola madre mía vaya lío chicos vaya liote lo que no me está gustando es que en en el modo este de luchar en los en los estadios mis Pokémon no evolucionan sabéis en plan o sea no pidan experiencia porque si no Charmander hubiera evolucionado antes a Charmelion vale los curamos ahí a Charmelion pues chicos vamos a hacer una cosa voy a dejar por aquí el episodio nos vemos mañana like, like, like confiemos en vosotros a ver a cuantos likes llegamos estamos en la recta final acabaremos esta serie y capturaremos a Zacian y a Zamacenta y veremos si luego hacemos Palworld o Pokémon de Mantel lo dejo en vuestras manos comentad nos vemos mañana